Ha pasado ya 8 meses desde que inició este evento histórico en el mundo de los videojuegos Donde peleé entre dos empresas muy grandes como lo son Apple y Epic Games Y luego de que la demanda por parte de Epic Games se volviera una realidad El gran día ha llegado He hecho lo mejor que he podido para resumir todo Prácticamente se los he traído masticado Pero de todas maneras tienen que prestar mucha atención El 13 de agosto del 2020 Epic Games, los dueños de Fortnite Y implementaron un sistema de compra de monedas dentro del juego Este evadía por completo los lineamientos de Apple Ya que por cada compra que realizas en tus juegos favoritos Ya sea en un iPhone o iPad Apple se queda con el 30% Para posteriormente enviarle a los desarrolladores el 70% restante Este sistema de compras que Epic implementó Permitía a los jugadores comprar directamente desde la tienda de Epic Evitando así que Apple se quedara con el 30% A Apple claramente no le gustó esto Y decidió sacar a Fortnite de su tienda de aplicaciones Epic Games molesto por esta decisión Decidió demandar a Apple Con ni más ni menos que una demanda de 65 páginas Todo esto acompañado de la campaña de Free Fortnite Que se llevó esa semana Ya que según Epic Games Apple mantiene un monopolio Obligando a sus usuarios a solamente poder descargar aplicaciones desde su tienda Lo que significaría que sí o sí Siempre tendrían que pagar el 30% a Apple Después de varios meses de espera El día de la corte ha llegado Un juicio que inició el 3 de mayo Y que poco a poco iremos sabiendo más información Esto no es solo un día histórico para la comunidad del gaming Sino que también sería la primera vez que Tim Cook El CEO de Apple daría un testimonio en la corte Este es un juicio muy importante Ya que dependiendo del resultado Podría cambiar drásticamente las políticas de Apple Pues de perder Epic exige que Apple permite instalar aplicaciones Desde tiendas de aplicaciones de terceros Algo similar a Android Con tiendas como TapTap ApekaPure O Aptoide Para quienes no estén al tanto Apple solo permite instalar aplicaciones desde la App Store Dicho esto Que empiece el juicio Empezamos este juicio con Apple defendiendo su postura Apple inventó la App Store Por ende la App Store pertenece a una compañía privada Esto quiere decir que Apple puede cambiar sus porcentajes como ellos quieran Y por ende cobrarte lo que ellos consideren oportuno Además alegan que el 30% cobrado por sus aplicaciones Es un estándar en la industria de los videojuegos Ya que empresas como Google Play, Microsoft, Steam, Playstation, Xbox o Nintendo También cobran porcentajes similares Aunque suena un poco feo Si lo ponemos en perspectiva Los desarrolladores se quedan con un 70% Lo cual no está nada mal Digo, YouTube se queda con el 45% de lo que generamos los creadores de contenido Hasta este punto Apple tiene una buena posición Ya que tienen argumentos claros y bases de donde agarrar Que sea esto, si está o no monopolizado Es tema de discusión Pero de esto hablaremos más adelante Les digo que desde aquí en adelante la cosa se pone un poco rara En este tipo de situaciones siempre se busca lo más mínimo para criticar Así que no se extrañen si este video se pone más turbio conforme avance En el siguiente enfrentamiento nos encontramos a Apple con una pregunta muy sencilla ¿Hay juegos con contenidos subidos de tono en la Epic Store? Y aunque esto parezca una pregunta fácil de responder Estaba hecha posta para evidenciar la falta de control sobre lo que se sube o no a la Epic Store Digamos que Epic no salió muy bien parado de esta pelea Epic Games claramente responde que no Y no pasan ni dos segundos cuando Apple les dice Entonces que chucha es esto? Mostrando la plataforma de Ichio Que para quien no sepa es una tienda de aplicaciones de PC similar a las ya mencionadas En dicha plataforma se encuentran varias categorías haciendo referencia a contenido subido de tono Y por supuesto al entrar encontrarán varios juegos de este estilo Apple prosiguió a mencionar algunos de los títulos de esta categoría Incluyendo sus descripciones las cuales como ya se pueden imaginar No eran para nada family friendly En este punto quizás se estén preguntando ¿Qué tiene que ver Ichio con Epic Games si son dos tiendas distintas? Pues sucede que al entrar a la Epic Store Si buscas Ichio te aparecerá como si fuera una aplicación O sea que puedes descargar Ichio desde la Epic Store Por ende técnicamente hablando Si descargas Ichio desde la Epic Store Tendrás acceso a contenido para mayores de edad Lo que podría ser culpable indirectamente a Epic Games Epic responde que no estás preocupado por los juegos que están en Ichio Epic Quédate callado ¿Para qué? ¿Para qué hablas? Cito textualmente lo que les dijo Apple Que no estás preocupado por los juegos de Ichio Pero la descripción de esos juegos incluyen fetiches Y palabras que ni siquiera podemos decir en la corte federal Hay muchos juegos en esa plataforma que ni siquiera podemos decir en voz alta Porque son ofensivos y sexualizados ¿Y acaso no te importa eso? No Epic responde que Ichio se encuentra dentro de la Epic Store Pero no es la Epic Store Ellos solo distribuyen la aplicación pero ella trabaja por sí misma De aquí en adelante Apple empieza a presionarlo Para que acepten que directamente distribuyan este contenido Pero la postura de Epic no cambiaría De hecho responde que el contenido que se publica en Ichio no es problema de ellos Ya que tú no accedes a las aplicaciones de Ichio por medio de la Epic Store Primero tienes que descargar Ichio Crearte una cuenta en su aplicación Y aceptar los términos y condiciones de uso Por ende no está vinculado como tal con Epic Y de aquí en adelante es Apple queriendo seguir rascando algo de esto para usarlo en su compra Pero realmente al final no llega a nada así cometiremos esta aburrida discusión Empezamos con los abogados de Apple haciendo un tutorial de Fortnite en la corte Aquí Apple estuvo mostrando los distintos modos de juegos y cómo jugar Hasta que llegan al lobby del Valer Royale Y prepárense para una de las conversaciones más raras que van a escuchar Al entrar a la pantalla de inicio del Valer Royale apareció Peli Una banana humanoide que aparece dentro del juego En este caso en concreto aparece Agente Peli La cual es la misma banana pero con un saco encima Y la conversación va algo así Aquí tenemos una banana en un traje Sí, esa es Peli Entiendo Y cuando lleva un traje entonces se le conoce como Agente Peli ¿no? Sí, correctamente Entonces creo que es mejor que vaya con un traje a estar desnudo Ya que estamos en una corte federal Minuto más tarde se vuelve a tomar el tema Solo que esta vez por parte de Epic ¿Hay algo inapropiado con mostrar a Peli sin ropa? No, no hay nada ¿Seguro que no hay nada inapropiado con mostrar a Peli sin ropa? Eh, es solo una banana Les dije que esto cada vez se iba a poner más raro Así que no me juzguen No quiero seguir con esto Les juro que no quiero Por favor sáquenme de aquí ¿Cuál es la diferencia entre una aplicación y un juego? Así iniciamos con esta corte Donde se le pregunta al manager de marketing de Apple ¿Qué es Roblox? Y tal y como muchos de ustedes responderán Es obvio que él también va a responder Es una aplicación Pues los juegos tienen un inicio y un final E inclusive desafíos Pero la experiencia que Roblox nos trae Que no es de un juego Minecraft en cambio Si es un juego A Peli en este punto no puede admitir que Roblox es un juego Ya que Epic puede agarrarse de esto Para que se le diera el mismo trato que a Roblox Con esto me refiero a que aparentemente Ciertas aplicaciones en la App Store Tienen un trato distinto Ya que otras aplicaciones como Cabify, Uber U otros servicios de comida Permiten pagar con otros métodos de pago Con esto me refiero a que le puedes pagar A las aplicaciones directamente con tarjetas de crédito Paypal o con dinero físico A diferencia de los juegos donde el intermediario es Apple El manager de marketing de Apple Mencionó que Roblox es una aplicación Con juegos dentro de ella Y que cada juego tiene sus propias reglas A lo que Epic arremete preguntándole ¿Acaso el filtro de las orejas de perro de Snapchat son juegos? ¿Los challenges de TikTok son juegos también entonces? El manager de marketing sin saber que responder Termina cediendo Ya que le empiezan a hacer preguntas básicas de Fortnite Las cuales al no saber responder Ya que tenía poca experiencia en el juego Dejaban evidencia que no tenía el conocimiento necesario Para poder categorizar si Fortnite era un juego o una aplicación Esto llevó a Epic a explicar que tanto Roblox como Fortnite no son juegos Son metaversos Lugares donde te puedes conectar con distintas personas Es por esto que Fortnite no es un juego Ya que no se centra únicamente en el Battle Royale Sino que también tiene salvar al mundo O el modo creativo Puedes ver películas Escuchar conciertos Y divertirte de distintas formas Yo sinceramente no sé qué opinar de esto Ya que para mí es un juego Es que digo Es un juego Ni siquiera debería ser tema de discusión Hasta este punto ya hemos comentado casi todo lo que ha ocurrido En estos 3 días de corte Habrá que esperar hasta la próxima semana Para ver cómo se irá actualizando el caso Por supuesto si veo que este video les gusta Seguiré actualizando hasta llegar a la resolución A no ser que se alargue mucho Y esperaré para resumirlo en un máximo de 3 videos Ya saben que si les gustó Pueden suscribirse a mi canal Para estar al tanto de los próximos videos Recuerda que también puedes apoyarme Uníndote a los miembros del canal Con tan solo un dólar Tendrás beneficios como ver los videos Antes que las demás personas Poder comentarlos con los emojis personalizados del canal Y por supuesto tendrás una medalla de fidelización Que cambiará dependiendo de la cantidad de meses Que te mantengas siendo miembro Además de que si te conviertes en un miembro élite Te saludaré al final de los videos Si quieres ser parte de los miembros del canal Solo tienes que darle al botón de unirse Que aparece al lado del de suscribirse Y de esta manera podrás formar parte de los miembros del canal Soy Ezequia Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!